Hoy es lunes y en la mañana me encontré con una serie de mensajes, una cantidad mayor de la usual durante los fines de semana y esos mensajes podríamos clasificarlos en dos grupos. Primero los que entienden que las criptomonedas es una inversión a largo plazo y el segundo grupo o tipo de mensajes son los que están tratando de hacer trades en corto. ¿Cuál es la diferencia? El primer grupo son inversionistas, tienen la visión a largo plazo, están acumulando activos y entienden que una baja en el mercado después de un ascenso tan rápido en tan poco tiempo es simplemente algo natural. El otro grupo son traders que están perdiendo dinero porque están tratando de generar ganancias en el muy corto plazo y obviamente una baja como la que estamos observando el día de hoy en el mercado. Se traduce en una pérdida en el momento que liquidan sus posiciones, especialmente los traders que contrario a lo que hemos recomendado en múltiples ocasiones, están haciendo trade con apalancamiento y están haciendo trades en corto. Esas dos recomendaciones las hacemos porque el mercado todavía no está consolidado. El hacer trades con apalancamiento en un mercado con este nivel de volatilidad es sumamente peligroso y también los trades en corto en cualquier momento puedes perder dinero. Si estás comprando y acumulando puedes observar que el mercado está en una corrección. Es una oportunidad para comprar. Si hay algún activo que hayas pensado empezar a acumular, este tipo de correcciones son precisamente las oportunidades que aprovechamos para comprar activos con un descuento. Vamos a ver por ejemplo, hace una semana hablamos de Ethereum y aunque esta corrección ha sido muy pronunciada, si vemos el comportamiento en los últimos tres meses, si has ido acumulando Ethereum en los últimos tres meses, puedes ver que todavía estás con un nivel considerable de ganancia. Si empezaste a acumular inclusive hace un mes, en mayo 31 estaba negociándose en 231 dólares. En este momento se está negociando en el nivel de los 280 dólares. En perspectiva, si vemos en las últimas dos semanas, fue una corrección considerable, llegó a los 400 dólares. Pero este tipo de correcciones son las que aprovechamos para acumular. Es una corrección temporal. Ethereum no se va a colapsar. Está teniendo problemas de crecimiento por el volumen, por la demanda de transacciones, por el efecto que están causando los ICOs. Sin embargo, es una corrección natural. Y lo mismo puedes analizar cualquier otra moneda que tengas en tu portafolio. Revisa el comportamiento que ha tenido desde mayo a la fecha. Vamos a ver por ejemplo, NEM. Y esto no es una recomendación de compra de NEM, pero es simplemente un ejemplo. Vamos a ver en los últimos tres meses. Tenemos que a finales de mayo se estaba negociando en 19 centavos. En este momento se está negociando en 17 centavos. Y en el mes de abril estaba en el nivel de los 2 centavos. Entonces, si compras y acumulas, compras y acumulas, compras y acumulas, vas a ver que estas correcciones son oportunidades para adquirir nuevos activos a un precio de descuento. No hay ninguna razón para entrar en pánico. No hay ninguna razón para escuchar a las voces alarmistas que básicamente generan tráfico y generan ganancias por publicidad, explotando el miedo de los mercados. Definitivamente puede ser que en las próximas semanas veamos un mercado relativamente lento, pero es una oportunidad para analizar nuevos activos, para crecer tu portafolio, para empezar a acumular. Bien, por mi parte es todo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Estamos en Steemit, estamos en Facebook, estamos también en Twitter y nos puedes seguir ahí. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!